... ... ... ... ... ... Largaron el clásico Eduardo Casei Tratan de hacer la delantera rápidamente por el lado interior de la pista del 2 al dente viene ganando el terreno decididamente en busca de la vanguardia el 4 Furter que va resueltamente en busca de la punta de la carrera y abierto en hace el número 5 lejano oriente han descontado ya los primeros metros de la prueba y va a haber lucha a la delantera lo viene haciendo por el lado y la pista el 4 Furter cuerpo y medio de destaca sobre el 5 lejano oriente a varios cuerpos de hecho viene corriendo el competidor número 2 al dente abierto se viene desempeñando el número 1 embocado con el 3 astro glorioso los competidores van a pasar ya la señal indicatoria de los 1500 metros lo viene haciendo en la vanguardia el competidor número 4 Furter medio cuerpo de destaca sobre el 5 lejano oriente a varios cuerpos de ellos se viene desempeñando por dentro el número 2 al dente enfrentan los competidores la señal indicatoria de los 1200 metros sin variante lo viene haciendo siempre el competidor número 4 Furter pequeña la ventaja sobre el 5 lejano oriente que va resueltamente en busca de puntuera presenta la lucha luego viene corriendo por el lado interior de la pista el competidor número 2 al dente más atrás va a ser el 3 astro glorioso y luego corre el 1 embocado Tom los competidores en la señal indicatoria de los 800 metros no hay variante con el número 4 Furter en la vanguardia controlado siempre por el número 5 lejano oriente viene ganando terreno por el lado exterior de la pista el 3 astro glorioso y los competidores se enfrentan los 600 van a ser el ingreso al tiro derecho final lo hicieron en estos instantes y por el lado interior de la pista lo viene haciendo el 4 Furter en el 6 al camino en su busca abierto corre el competidor número 5 lejano oriente más atrás se viene desempeñando el 3 astro glorioso descuenta ya los últimos 250 metros de carrera en la vanguardia lo viene haciendo el 4 Furter con varios cuerpos de ventaja sobre el número 3 astro glorioso que pasó a la segunda ubicación descuentan los competidores los últimos 50 metros de carrera y corre fácil en la vanguardia el 4 Furter por con metros se impone el 4 Furter clara sobre la ventaja sobre el competidor número 3 astro glorioso y cruzaron el disco